La batalla por Madrid, por saber quién será el nuevo alcalde de la capital de España, va tomando forma y se presenta apasionante. Pepo Hernández, el que fue seleccionador nacional de baloncesto, entrenador durante muchísimos años de los estudiantes, ha sido designado por Pedro Sánchez como candidato del Partido Socialista a la Alcaldía de Madrid. Deberá todavía superar unas primarias, pero se da por hecho que él será quien se enfrente por parte del Partido Popular a José Luis Martínez Almeida, un técnico profundo conocedor de la actualidad municipal madrileña, auténtico azote de Manuela Carmena y de los Podemitas. Por parte de Ciudadanos, a Begoña Villacís, una mujer que también ha hecho una gran labor en el ayuntamiento, muy conocida, en fin, por parte de Manuela Carmena, ella misma Manuela Carmena, con sus propias siglas, ya lo saben, alejándose de los Podemitas que al parecer la están perjudicando, y nos falta por saber quién va a ser el candidato de Vox, aunque muchas personas piensan que pueda ser Rocío Monasterio, también una mujer de gran personalidad y un alto nivel de conocimiento. Lo verdad es que se va más o menos ya perfilando cuál será esa batalla por Madrid y, como les decimos, puede ser apasionante. En términos electorales, debemos decir también que cada vez está más cerca la posibilidad de un adelanto electoral de las generales. Si ayer era la ministra de Hacienda quien decía que, en caso de que no salgan adelante los presupuestos, Pedro Sánchez adelantará las elecciones y se celebrarán este mismo año, 2019, hoy venía a ratificarlo la propia vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo. Estaremos muy pendientes de esto y, como siempre, seguiremos pendientes de lo que está ocurriendo en Venezuela. Nicolás Maduro dice que estaría dispuesto a organizar unas elecciones parlamentarias, pero no presidenciales, que es la que la comunidad internacional le está exigiendo. Nosotros sabemos que la situación en ese país no es nada buena y hoy hablaremos con una importante actriz, Azabache, muy conocida en Venezuela y en toda América, exiliada en Argentina, para que nos cuente qué noticias tiene acerca de lo que está ocurriendo en su país. Son asuntos varios que abordamos en Distrito Televisión, así que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión en las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid o, si lo prefieren, pueden vernos desde cualquier lugar del mundo a través de Internet. Cuentan para ello con dos diferencias direcciones, tv.distrito.es o distrito.tv.es. También nos pueden encontrar, ya lo saben, en YouTube, en el Distrito TV, en Twitter, arroba Los Intocables TV, en Facebook, Distrito TV, y si lo prefieren, mandarnos todos sus mensajes a través del WhatsApp en el teléfono 669-7286-73. De inmediato entramos en materia, pero antes, si me lo permiten, querría hacerles una pregunta. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen problemas financieros? ¿Han tenido algún inconveniente financiero en los últimos tiempos por el cual requieren financiación? Si es así, debo decirles que en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900 494 431 y consiga hasta un 50% de descuento en sus intereses. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900 494 431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Para abordar los asuntos que hoy nos ocupan en la Mesa de los Intocables, nos acompaña Rafael López Diegues. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Sí, gracias a vosotros. ¿Qué tal, Sergio Brabezo de Ciudadanos? Buenas noches. Buenas noches. Un placer estar aquí otra vez. Bueno, bueno, interesante lo que nos pueda contar del Ayuntamiento de Madrid, donde la pelea se presenta de lo más interesante. Roberto Centeno, ¿qué tal, cómo estamos? Estupendamente. No tan bien como usted, pero en fin, vamos tirando. Eso se lo dirá usted a todas, don Roberto. Muchas gracias por acompañarnos. Y Antonio José Mesa, ¿qué tal? De Partido Popular, ¿cómo estás? Muy buenas noches y resfriadas noches también. Bueno, el menudo aola de frío hemos tenido. Pero una buena, sí. Tenemos media de España con nieve hasta las cejas. Y la verdad que tenemos a la otra media pendiente de la actualidad política. Y hemos conocido hoy un nuevo dato acerca de lo que serán las municipales para la Alcaldía de Madrid. Ha sido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien ha decidido ya quién quiere que sea el candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid. Se trata de José Vicente Hernández Fernández, más conocido como Pepu Hernández, el exseleccionador nacional de baloncesto, que fue entrenador de los estudiantes durante 32 años. Deberá someterse a un proceso de primarias a las que ocurrirá también Manuel de la Rocha, exalcalde de Fuenlabrada y exdiputado. Otra concejal del PSOE, Mar Espinar, ahí la tienen, también se está planteando la posibilidad de presentarse. Las primarias se celebrarán el 9 de marzo. Con la designación del PSOE ya vamos teniendo claro cuáles son los candidatos de los diferentes partidos. En el caso del Partido Popular, el elegido es José Luis Martínez Almeida. Es licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas y abogado del Estado. Fue director general de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. Secretario general del Consejo de Gobierno de la Comunidad. Secretario general del Consejo de Administración de SEPI, Desarrollo Empresarial. Y director de la División Jurídico-Institucional de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Fue elegido como portador municipal por votación de sus propios compañeros para sustituir a Esperanza Aguirre. Y se ha convertido en el auténtico azote de los Podemitas y de Manuela Carmen al Ayuntamiento de Madrid. Por Ciudadanos, la candidata será Begoña Villacís. Aunque todavía deberá someterse a las primarias que son preceptivas en su partido. Es abogada y máster en Asesoría Fiscal y Derecho Tributario en la Universidad Pontificia de Comillas. Ha sido responsable de las áreas de Derecho Tributario, Laboral y Mercantil en Legalitas. Begoña Villacís, debemos decirles, que conoció a Albert Rivera en una tertulia televisiva en la que estuvieron participando ambos de manera regular. Fue ahí donde se inició su carrera política que, según algunas encuestas, puede convertirla ahora en alcaldesa de Madrid. La actual alcaldesa, Manuela Carmena, se vuelve a presentar bajo unas nuevas siglas, Más Madrid. Trata así de alejarse de las garras de Podemos, cuya compañía y proximidad no le han resultado muy beneficiosas. Pablo Iglesias está molesto con esa decisión y ha castigado a los concejales que la han secundado, pero finalmente Podemos apoyará su candidatura consciente del tirón electoral que tiene entre la izquierda. No ocurrirá lo mismo en la comunidad donde la tradición de Íñigo y Rejón les ha dejado descolocados. Y por Vox, aún no se ha determinado el candidato, pero se da casi por seguro que pudiera ser Rocío Monasterio. Es portavoz del comité electoral, tiene 44 años, nació en Cuba, aunque se ha criado en España, es arquitecto y es empresaria y cuenta con su propia firma empresarial de arquitectura. Es el azote de la ideología de género y del feminismo radical. Frente a esta situación ya tenemos candidatos, aunque están todavía algunos por determinar o otros por pasar por la cuestión de primarias establecidas por su partido. Y esta semana ya se lo hemos contado, hemos conocido una encuesta de Telemadrid acerca de las posibilidades electorales de todos ellos. Según pueden ver ustedes, el partido más votado será Más Madrid, el de Manuela Carmena, con un 26,5%, aunque la verdad es que el segundo más votado, Ciudadanos, con un 22,7%, sumado al 21,8% del Partido Popular, podría dar la victoria, especialmente con el apoyo de Vox, que con un 12,8% podría respaldarlos. Incluso esta suma, que podría convertir a Begoña Villacís, la candidata de Ciudadanos, en la alcaldesa de Madrid, podría darse en una primera vuelta con el apoyo de Vox o incluso en una segunda vuelta con la abstención de Vox, simplemente con el apoyo del Partido Popular a Ciudadanos. Así están las cosas cuando todavía faltan cuatro meses para que se celebren esas elecciones. Sergio, vuestra candidata parece de momento la mejor colocada según las encuestas. Bueno, primero tenemos que hacer primarias. Yo espero, obviamente, que salga Begoña Villacís. Creo que tiene una aceptación no solamente popular fuera, como podemos ver en las encuestas, pero también internamente es una persona que está respaldada por su trayectoria durante estos cuatro años. Y creo que eso se está viendo actualmente en este tipo de encuestas, que son encuestas. Estamos contentos, desde luego, pero son encuestas y hay que hacerlo realidad. Y nosotros tenemos muy claro una cosa. Queremos echar al gobierno de Manuela Carmena de Cibeles. Ese es nuestro objetivo. Construir un nuevo proyecto para la ciudad de Madrid. Y vamos a hacer todo lo posible, todo lo posible y todas las combinaciones están abiertas para hacerlo realidad. Pero sí que teniendo claro que no podemos continuar con este tipo de políticas que actualmente están gobernando la ciudad de Madrid. Que, por cierto, quiero recordar que creo que hemos perdido en Madrid-Ciudad unas oportunidades enormes de crecimiento, de inversión, que hemos absolutamente tirado a la basura durante estos cuatro años. Bueno, Rafael, creo que estás muy contento con la designación de Pepo Hernández como candidato al PSOE. Tú que eres tal seguidor de los estudiantes, ¿no? Bueno, además, es que por lo que he visto yo no le recuerdo a él, pero somos de la misma edad. Y yo estudié en el Ramiro Maestu y yo fui de los primeros equipos del estudiante. Por lo tanto, necesariamente... Lo que pasa es que lo he visto muy mayor y como es del PSOE, pues se ha transformado. Debe estar ya rarito. Pero bueno, suficiente para que le votes, ¿no? Usted sabe, pero yo no votaré al PSOE. Antes muero que votara al PSOE. ¿Y aunque sea Pepo Hernández el candidato? Ni Pepo Hernández, ni que se presentara usted. Te fije usted con lo que yo le quiero. Con lo que yo le quiero en que se presentara usted. Difícil que yo me presentara. Difícil que yo me presentara, especialmente por el PSOE. Bueno, no sé, no sé. Estoy viendo a usted últimamente mutando, ¿eh? No. Mutatis mutandi. Mutatis mutandi. No, la verdad es que a mí me ha sorprendido muchísimo la designación porque han ido a buscar a alguien absolutamente desconocido. O sea, yo creo que el PSOE podría haber encontrado en sus bases gente más cualificada o con más tirón. Pero como se ha puesto de moda esto de buscar a gente... Eso es lo que iba a decir. ...de otros sectores, que es un astronauta, que es un deportista, que es un atleta, ¿no? Eso es lo que iba a decir, sí. Es que yo creo que están buscando a la gente un poco así excéntrica, un poco rarita, pero que no le está dando resultado porque realmente, bueno, el tirón o el track record que puede tener o el currículum de este hombre en gestión, pues yo creo que es absolutamente nulo. No, hombre, los demás candidatos, que no son mis candidatos tampoco, han acreditado una trayectoria, han demostrado realmente que pueden, que tienen propuestas, serán mejores, peores, las suscribirán, las suscribirán, pero este señor, este señor que cae de la nada, que cae de una cancha de baloncesto, que le ha honrado muchísimo al deporte en el que he jugado y además en ese club, ¿de acuerdo? Pero realmente no sé, no sé qué se le puede atribuir o qué mérito se le puede atribuir para que tenga este cargo. Bueno, supongo que lo fichan para que enceste y gane el partido, ¿de qué es de lo que se trata? Pues me temo muy mucho que ni va a encestar ni va a ganar el partido. Un candidato muy, muy cualificado, sin duda, del Partido Popular, José Luis Martínez Almeida, sí tiene acreditados, conocimiento de la política municipal, sustituyó a Esperanza Aguirre en una labor nada fácil y se ha convertido en un representante municipal que es el auténtico azote de Manuela Carmena y de los Podemitas y los plenos lo demuestra constantemente. Absolutamente, así es. Además, ha ido trabajando desde que asumió la responsabilidad de la portavocía del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, asumió desde el primer día esa labor de oposición a Carmena. Asumió además por elección de sus compañeros. Por la elección de sus compañeros, un momento difícil y no es fácil tampoco sustituir el liderazgo de Esperanza Aguirre. Con unos resultados que quiero recordar, se quedan escasos votos de la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Madrid. Por eso, cuando veo este tipo de encuestas, bueno, el Partido Popular, ya sabes que nunca nos dan bien las encuestas, siempre las solemos perder, pero luego las urnas nos dicen otra cosa bien diferente, gracias a Dios. Y sobre todo a los ciudadanos de Madrid, cuando echen la mirada atrás y vean esos gobiernos del Partido Popular que consiguieron transformar Madrid, que consiguió vertebrarla entre los distritos más desfavorecidos, a los que siempre tradicionalmente estaban mejor posicionados, y desde luego conseguir el referente que hoy Madrid es y que ha heredado el gobierno de ahora Madrid y que han intentado dilapidar en estos cuatro años, lo que no se puede permitir es cuatro años más del desgobierno podemita de Manuela Carmena. Me sorprende también, por otro lado, la elección del candidato socialista. Hombre, que tengan que recurrir fuera porque todos los que han ido a llamar les han dicho que no, pues es muy llamativo, ¿no? Saben perfectamente que van a perder la alcaldía, lo dan por entregada y con el nombramiento de Pepu, pues así se demuestra. También me sorprende porque un partido que suele decir que es muy feminista, ni en ninguna de las dos candidaturas principales, ni en la Comunidad de Madrid ni en el Ayuntamiento, ha presentado una sola mujer. Pero ya no solamente eso, sino que también se arrogan la bandera de la democracia interna, que todo lo deciden por primarias y por elección interna. Esto ha sido un dedazo el señor Sánchez, que nos ha puesto a Pepu. De hecho, el domingo van a hacer la presentación del candidato y aquí nadie ha votado nada que se sepa de sus afiliados. Luego ya ganarán las primarias, Tener Montes. Luego ya sí eso, ya me presento. Luego ya sí eso. La bandera es decir, él era el que representaba las bases del Partido Socialista, el que había sido elegido por sus compañeros de base. Luego hace lo que todo el mundo hace, que es poner a dedo a quien le ha parecido bien. Pero bueno. A ver, don Roberto, de Vox no sabemos todavía quién va a ser, pero se barrunta que pudiera ser Rocío Manasté. ¿Qué le parecería esa posibilidad? Apostaría, apostaría, si quieren nos apostamos unas cañas y unos pinchos. Venga, pincho, tortilla y caña, ¿a qué es Rocío o a qué no? O una de gambas. Pues venga, no será verdad. Venga, don Camilo, vamos con esas gambas. Rocío Monasterio, yo diría que Rocío Monasterio. Buena candidata también, muy sólida. A mí me parece una chica estupenda, yo la conozco marginalmente, he estado en dos o tres comidas con ella, pero me parece una mujer extraordinaria. Y quiero hacer algún comentario respecto... A ver, esta encuesta de Telemadrid. Esta encuesta de Telemadrid. Suponiendo que la encuesta esté razonablemente hecha, cosa que no tengo por qué dudar... Cosa que dudamos siempre de cualquier encuesta. Ya, esto, tenemos lo siguiente, que la encuesta no lo podía tener en cuenta. Miren ustedes, va a producirse en los próximos meses, es decir, en el mes de febrero, de marzo, de abril y de mayo, vamos a estar en pleno proceso, en pleno proceso de los golpistas de la Generalitat. En pleno juicio del proceso. El juicio del proceso, sí. Correcto. Por el proceso ya llevamos un par de años con el proceso desatado. No, perdón, si lo he dicho mal. El juicio. El juicio. Bien. Eso, como da la casualidad, que los únicos que le han echado lo que tienen que echarle, y se han presentado como acusación particular, van a estar en primera línea, va a estar el número dos de Vox. Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, abogado, y le va a dar una visibilidad a Vox durante estos meses, porque además es más que seguro que, bueno, la izquierda, con toda seguridad, pues habrá partes de la izquierda, como por ejemplo los de Podemos, que dirán que es un juicio político, que tal, que no sé qué y que no sé cuántos, lo cual le va a quitar muchos votos. En pocas palabras, haciendo un cuento largo y corto, Vox va a tener una visibilidad y una fuerza mucho mayor. El juicio del proceso le va a hacer la campaña a Vox, quiere decir, en periodo preelectoral de municipales y autónomos. Le va a hacer la campaña a Vox, yo no diría tanto, porque ellos se la hacen solitos, porque, mira, cuanto más les insulten, cuanto más les ataquen, cuanto más se metan con ellos, más votos sacan. Eso lo tienen comprobado. Tan es así, que a mí me comentaba Santiago Abascal, me lo ha comentado en dos ocasiones, pero la última no hace muchos días, dice, mira, no necesitamos dinero, necesitamos solo tres cosas, insultos, insultos e insultos. Pues eso ya lo tienen. Bien, esto, fíjate que en la campaña de Andalucía se gastaron 150.000 euros frente a cifras entre 4 y 6. Y lo que tienen previsto para esta campaña, las de autonómicas, municipales y europeas, es un millón de euros, frente a cifras entre 15 y 20 millones, todos los demás. Perdón, yo, esta cifra, calcula que va a estar entre un 16 y un 17%. O sea, usted le daría a Vox más. Es lo que me ha puesto contigo, las gambas y la cervecita. Yo me apunto a que usted me las pague, tanto sea cierto como si no. Hecho, hecho. El caso es que tenemos, en caso de que se confirme, Rocío Monasterio como candidata de Vox, Almeida por el Partido Popular, Begoña Villacés por Ciudadanos, tres candidatos muy, muy sólidos. ¿Qué va a pasar con Manuela Carmena? Porque para la izquierda parece ser el gran caballero blanco, Manuela Carmena, hasta el punto que hasta Podemos la deja correr y le hace la ola y no le presenta nada en contra porque considera que es la gran figura de la izquierda. Realmente lo es. No solamente creo que eso es cierto dentro de Podemos o de lo que hoy no sé cómo podríamos llamarlo, pero eso que antes era Podemos, sino también en el Partido Socialista. Creo que el Partido Socialista ha tirado absolutamente su candidatura en el Ayuntamiento de Madrid. Entonces el pobre Pepu, ¿por qué dice que sea una cosa de estas? Por amistad. Sinceramente, yo creo que... Mucha amistad hace falta para decir oye, ve tú que a mí me da la risa. Yo le pregunto... Hombre, Javier, es un retiro fenomenal. Hombre, perdona, coche... Espera, espera, espera. Perdón, perdón. Coche con chofer. Voy a perder, bueno, sí. Perdón, coche con chofer. Secretaria, un sueldo... O sea, ser concejal de la oposición. Sí, sí, claro. Ahí tiene coche todos los días. Invocación de ganar. Hombre, todos los días no tenemos ganas. Un hombre competitivo que ha llevado nuestra selección de baloncestor a ganar el oro. Un hombre que ha llevado a los estudiantes a las más altas cotas de fama. Es un hombre competitivo si se presentamos para ganar, ¿no? A que no tiene coche con chofer. Pepu, ahora mismo. Pues seguramente no. A que no, ¿qué te apuestas? Seguramente no. Y va a tener coche con chofer garantizado. Aunque saque un 3%, no un 12. Un 3%. O sea, que ya tienes el porqué. Yo, sinceramente, puede ser que a lo mejor sea arriesgado lo que voy a decir, que se quede sin representación el PSOE, pero podría llegar a pasar. ¿Incluso tan mal presentado tendría el PSOE? Sí, porque mi pregunta es ¿qué ha hecho el PSOE estos últimos cuatro años en el Ayuntamiento de Madrid? Algo para bien o para mal. Porque criticara a la gente de Podemos, que dijera, no, es que el PSOE quería esta medida o este tipo de medidas o quería esto para la ciudad. No podemos responder. Pero es que el problema del PSOE en el Ayuntamiento es que ni siquiera tiene una figura visible. Porque Antonio Miguel Carmona tuvo una gran relevancia al principio cuando las elecciones, en el momento que Esperanza Aguirre le ofreció ser alcalde con su apoyo, el propio PSOE, que estaba dinamitado en luchas intestinas, no se lo permitió y pasó a desaparecer, ha pasado a la clandestinidad. El señor Carmona ha desaparecido. Con lo cual, ¿quién representa al PSOE en Madrid en este momento? Nadie. Bueno, es que está absolutamente... Por eso digo que puede llegar a pasar... Pues no lo descarto. Creo que es difícil, pero no lo descarto. No lo descarto. Porque ¿para qué voy a votar? A Pepu, o quien sea el candidato, si tengo al otro lado a Manuela Carmena, que quiere echar a todos los que son más ultra extremistas, quiere quedarse con los seguidores suyos FETEN y seguramente, en mi opinión, creo que incorporará a alguna gente del Partido Socialista. porque ahí sí discrepo contigo, además me parece peligroso el decir que Manuela Carmena no es ultra extremista. Creo que Manuela Carmena es igual de ultra extremista que todos los concejales que ha tenido que nos han dado tardes de gloria. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con esa apreciación. El tema es que es un lobo con piel de cordero y la señora Carmena, hemos visto la fotografía de la infamia cuando se trajo a todo el independentismo a... Todos en la cárcel. Todos en la cárcel. Le hemos visto tomar muchas medidas a lo largo, luego es verdad que ha rectificado porque ha visto que la presión social así lo ha demandado, lo han puesto encima de la mesa, pero cuidado con Carmena que sus políticas son las de Podemos. No, pero... Por mucho que nos lo pintan con una patina de... Yo lo que me vengo a referir es que se quita a los más extremistas para intentar asumir a esos posibles socialistas que le puedan votar. Fíjate que ahora mismo en línea con lo que tú estás diciendo que estoy 100% de acuerdo ¿Conmigo, señor Centeno? Estoy 100% de acuerdo en esta persona, en este tema en este tema y me explico bueno, que a estas alturas de la película esta gente esté defendiendo con uñas y dientes al tirano genocida de Maduro es que no hay por dónde cogerlo. Es que, bueno, es que no saben dónde tiene la mano derecha y efectivamente ¿por qué? Porque son los mismos, son exactamente los mismos. Por no hablar de otra cosa que no os he oído decir pero que yo lo pongo encima de la mesa la desastrosa gestión de esta señora. Es que esta señora ha subido los impuestos en Madrid al máximo del otro día había un estudio que creo que ya lo comenté aquí de 33 ciudades españolas. El impuesto más importante municipal es el IBI. Bien, el IBI en Madrid son 1.800 euros de media. La media de estas 33 capitales españolas era de mil. De mil. Bueno, y me hace mucha gracia porque el Carlitos cuando le nombraron el sheriff de esto que estuve con él porque le conozco y tal me dijo vamos a bajar los ibis. Bueno, eso por un lado. Por otro lado las multas que también lo comparaba son las más altas que tienen lugar en toda España. Y luego, bueno, es que estas... La plurianía... Bueno, sí, sí, pero estas son... Vamos, pero estas digamos son las más importantes. ¿Y qué tenemos? Tenemos la ciudad más sucia de Europa y el otro día contaba de un tema que tuve que conocer al cuerpo de bomberos. Las grandes que tenemos en Madrid el mejor cuerpo de bomberos de Europa con una gran diferencia. Yo nunca les había visto actuar pero cuando los he visto es que me han dejado asombrado. Bien, estos señores me comentaban que está destruyendo el cuerpo de bomberos porque se están jubilando y no está metiendo a gente. Está metiendo legiones de enchufados y aquellos cuerpos que de verdad, de verdad hacen de Madrid la capital de España, bueno, los está absolutamente machacando por no hablar de que tiene la capital europea la capital más sucia de toda Europa. Y el top manta y no se lo olvide. Y el top manta. Que se hayan ampliado las aceras de la Gran Vía para que sean ocupadas por un tráfico de comercio ilegal y con el total consentimiento de la policía local por orden de sus mandatarios políticos, pues hombre, hace un daño a la ciudad de Madrid. Curioso, sí. Bastante curioso, por no decir, penoso. Yo, en relación a las encuestas quería decir dos comentarios. Primero, yo sí coincido con Antonio José que estas son encuestas a cuatro meses, las encuestas nunca reflejan, y es verdad eso, es verdad eso, no refleja nunca el voto, al PP no refleja nunca el voto, son encuestas que le quedan mucho, es verdad el tema de la visibilidad de Vox, pero también es verdad, querido Roberto, que lo que esté pasando en Andalucía y las consecuencias de Andalucía va a abarcar también mucho el voto a Vox o el voto útil al Partido Popular. Es decir, la migración del voto de Vox al Partido Popular puede ser muy fuerte dependiendo de si puede o no puede pasar o está pasando lo que está pasando en Andalucía. En Andalucía, como tú sabes, todas las propuestas de Vox han caído, han decaído completamente, desafortunadamente, desafortunadamente han caído, el Partido Popular ha actuado de una forma inteligente, de forma muy civilina, ha hecho un abrazo del oso enorme sobre Vox y lo que va a intentar el PP durante esta campaña va a ser justificar o intentar justificar que el voto útil es el voto del Partido Popular y no el voto a Vox, que es además la estrategia del PP de forma recurrente reiterada durante toda la vida. Por lo tanto, tenemos que ver cómo evolucionan estos cuatro meses pero va a ser muy importante esto. Pero es que además hay otra cuestión. Esas encuestas pueden identificar otro escenario que es que Ciudadanos yo no creo que SOE desaparezca no creo sinceramente que SOE llegue a desaparecer no le doy credibilidad siempre habrá yo creo que siempre tendrá representación más o menos para ser un 12 un 13 un 10 pero está ahí pero es que Ciudadanos si se mantiene en su posición que no sé si es la misma la de Begoña que la que ha mantenido con relación a Andalucía en el pacto a Vox sí que puede haber una segunda entre Ciudadanos Vox y abstención del PP cuidado con esto Ciudadanos PSOE abstención PP podría darse todos estamos hablando siempre del modelo Andaluz de PP Ciudadanos Vox pero también sabemos que existen otras posibilidades claro que no pero es que la prueba en ese momento determinado puede pactar con el PSOE pero no olvidemos una cosa Vox ha demostrado que con pactos post post electorales su posición es una posición muy débil y en esto el Partido Popular insisto desafortunadamente porque me hubiera gustado que fuera así de forma distinta actúa de forma muy inteligente por lo tanto o hay un pacto preelectoral para que realmente tenga sentido ese apoyo o si no a mí no me extraña nada que pudiera ser Ciudadanos abstención PP apoyo PSOE veremos lo que pasa porque Albert Rivera lo único que ha dicho es que no pacta con Pedro Sánchez pero no ha dicho nada del PSOE oye yo sinceramente lo que sí que le puedo decir es que la situación que hay en el Ayuntamiento de Madrid hoy es imposible hacer ese pacto pero hoy hoy yo no puedo decir lo que puede pasar dentro de cinco años hoy yo lo que le digo es que la situación actual es imposible ¿por qué? porque es un mundo abismal el que tenemos entre el Partido Socialista y ahora Madrid y el resto de partidos es abismal veremos lo que ocurre como van viendo se van formando ya las cosas para las elecciones municipales autónomicas del próximo medio mayor voy a responder por alusiones ¿a qué asunto? perdón pues a lo que acaba de decir Rafael respecto a Vox ¿le ha hecho alguna alusión personal? no, no, no usted en el nombre de Vox va a contestar adelante por favor se me había escapado se me había escapado la alusión porque no lo identificaba como tal yo estaba encantado que podía debatir como si fuera Vox perdón pero vamos a ver si aclaramos las cosas yo no represento a Vox ni por el fondo entonces no hay alusiones por favor vamos a ver mira yo no sé de dónde sacas estos datos que dices que se está hundiendo y que está creciendo el PP en Andalucía porque yo lo que tengo es justamente todo lo contrario todo lo contrario por otro lado yo ayer estaba llegando de Sevilla de una conferencia y te puedo asegurar que la firma del pacto con el Partido Popular ha hecho que un gran número de militantes de Vox y llego ayer de una reunión más política de una conferencia que fue invitada un gran número de gente que ha invitado no te digo de conversación que de acuerdo que tus amigos no sé qué pero que no que vamos que no es esto ni de lejos por otro lado hay un problema gravísimo entre el PP de Andalucía y el PP de Madrid porque es que están con los cuchillos desembainados es que no tiene nada que ver el PP del señor de Andalucía de Bonilla con el PP de Casado es que son absolutamente inmiscibles pero bueno de todas maneras esto lo vamos a saber lo vamos a ir sabiendo y lo vamos a ir viendo yo insisto yo he dicho una cosa importante os lo ofrezco a los dos a postarme una cervecita y unas gambas que usted se va para acá unas tapas y desde luego estoy de acuerdo con Sergio respecto al PSOE yo creo que el PSOE es difícil entiendo que es difícil pero que puede desaparecer porque oye Sergio cuéntalo es lo que has contado aquí que a mí me ha escandalizado de una manera tremenda porque verdaderamente esto demuestra el grado de miseria moral de lo canallesco que son estos tíos y bueno y un tío en concreto que se llama un tal Ramón Silva que dé su nombre aquí para ver quién es este siniestro personaje cuéntaselo lo de la Virgen de Valdebebas lo de la Virgen de Valdebebas como está claro que nos íbamos a publicar pero son todo alusiones pues habrá que optar por ello muy rápido sí como bien decía don Roberto Ramón Silva es un secretario del grupo municipal del partido socialista presenta por tres plenos consecutivos la retirada de una talla de una Virgen que hay en un tocón en un parque de Valdebebas algo que nos sorprende absolutamente a todos incluso a la propia Manuela Carmena que vota en contra de retirar esa talla porque es absolutamente inadmisible que sinceramente figuras religiosas sean retiradas de un espacio público que empezamos a retirar todas las tallas de la ciudad de Madrid vamos de todo lo que representa cualquier tipo de ¿pero qué es esto? me alegra oírlo en un partido de San Clara laico sí y yo lo digo yo soy cristiano yo soy católico y mi partido es laico y a mí me gusta que las administraciones sean laicas pero eso no tiene que ver una cosa con la otra todo costado bueno como ven terreno de política municipal que se va poniendo de lo más apasionante de cara a esas elecciones municipales y autonómicas del próximo mes de mayo vamos a hacer una pequeña pausa porque queremos asomarnos también al extranjero queremos saber cómo están yendo las cosas en Venezuela ahora les contamos ¡Suscríbete al canal! Llegan ustedes a fin de mes ¿tienen algún problema económico que les plantee dificultades? si es así en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas con más de un millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted en Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez llame ya al teléfono gratuito 900 494 431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos sin esperas sin papeleos y sin sorpresas llame ahora al 900 494 431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos www.prestamosalcalá.es www.prestamosalcalá.es desde el 25 de mayo tienes nuevos derechos para proteger tus datos personales podrás saber quién para qué cómo y hasta cuándo se utilizan solicitar que se limite su uso o que se trasladen de un servicio a otro pedir que se rectifiquen o que se supriman y oponerte a que se usen para acciones comerciales como cada mañana Juan coge su coche para ir al trabajo tiene que conducir por una carretera convencional es un tipo precavido y suele circular a 90 a pesar de que en la carretera pone otra cosa vaya ¿y esta piedra? ¿de dónde ha salido? bien por los precavidos pero ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? a 90 kilómetros hora necesitas 70 metros para detenerte a 100 kilómetros hora 84 metros 14 metros de nada que son una gran diferencia y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70% menos velocidad más vidas en la carretera mejor más despacio Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España todos estos que acaban de ver hablan mucho muchísimo posiblemente hasta demasiado en el resto de canarios y se les hace una crítica pero pequeñita aquí va a ser al revés en Distrito TV aquí os van a poder hablar por supuesto pero la crítica va a ser mucha muchísima va a ser tremenda con España Cuesta todos los domingos de 10 a 12 El presidente venezolano Nicolás Maduro ha considerado hoy mismo que sería muy bueno un adelanto de las elecciones a la Asamblea Nacional controlada actualmente por la oposición pero ha descartado tajantemente elecciones presidenciales antes de 2025 esta es su respuesta al ultimátum que le planteó Pedro Sánchez que le dio 8 días para convocar comicios pero eso sí presidenciales claro Maduro devuelve así la pelota mostrándose dispuesto a renovar en las urnas una Asamblea Nacional que no reconoce porque tras las elecciones anteriores quedó controlada por la oposición la verdad es que estamos muy interesados en lo que está ocurriendo en Venezuela y hoy mismo queremos hablar con una actriz cantante muy muy conocida en ese país les vamos a hablar de ella su nombre real es Gladys Chirino Salcedo pero en Venezuela en toda América y en gran parte del mundo la conocen por su nombre artístico Azabache actriz bailarina publicista cantante y presentadora nació en Caracas en 1967 pero abandonó su país en el año 2000 y desde entonces vive en Argentina saltó a la fama en Venezuela con su disco A Bailar luego editó entre otros los discos Déjame correr Sexo femenino y fiebre del merengue algunos críticos consideran que fue la impulsora desde Venezuela de lo que sería luego llamado el pop latino en televisión participó en diferentes novelas de Benevisión y RCTV entre ellas Mundo de fieras del año 1991 donde la protagonista era su compatriota Catherine Fulop muy conocida aquí en España desde Argentina no ha dejado de defender los derechos de los venezolanos pisoteados por la dictadura chavista hace solamente unos días el 23 de enero la cantante venezolana Azabache estuvo invitada en un programa llamado Intratables de América Televisión en Argentina allí el periodista Jorge Creines activista del Partido Comunista estuvo cantando las alabanzas del régimen dictatorial de Maduro ante lo que la cantante explotó diciendo que la gente está muriendo de hambre en Venezuela el señor fue abogado por el régimen venezolano para ir allá cuando mi madre no recibe la jubilación y pensión no es constitucional es ilegítimo ilegítimo usted no sabe lo que está diciendo señor repite la doctrina gastro comunista que la tienen acá esto es un ejemplo argentinos esto es un ejemplo de que 12 años tuvieron esta gente acá que yanquis señor que yanquis ustedes ustedes saben que Venezuela está intervenida por Irán Rusia China Cuba que Estados Unidos no se ha metido en Venezuela Madriaga es su primer su primer y su principal socio Dios mío estamos hablando de gente de vidas no quise ponerla nerviosa no, no, si me pone nerviosa porque usted no sabe lo que dice somos ustedes nuestro aplauso sin duda alguna para Azabache que no se quiso callar ante la defensa de un régimen dictatorial de Nicolás Maduro que hizo ese periodista activista comunista llamado Jorge Creines Azabache muy buenas noches muchas gracias Javier muchas gracias a ti y a todo tu equipo por esta gran oportunidad cuéntenos Azabache qué barbaridades estaba diciendo Jorge Creines para que usted saltase como una pantera de esa manera bueno mira te tengo que poner en contexto que yo me tuve que ir de mi país hace 20 años cuando empecé a denunciar todo lo que estaba pasando en Venezuela yo salía de una entrevista de radio porque en Venezuela yo soy una era una figura en ese momento cantante actriz hacía telenovelas cine televisión giras nacionales e internacionales y en una entrevista de radio que voy saliendo me consigo desgraciadamente con el asesino golpista de Chávez y digo asesino golpista porque yo viví el golpe que hizo en el 92 entonces a mí eso me quedó en la cabeza metido como mató tanta gente 300 personas oficialmente incluyendo un vigilante del canal donde yo trabajaba en ese momento y él me ofreció se cruzó conmigo me ofrece un cheque en blanco y me dice que me sume a su revolución y yo le grité con ese mismo impulso que me ves más joven imagínate le grité en su cara que para mí era un asesino que yo jamás me iba a unir a ninguna revolución y eso bastó y sobró para que se me cerraran las puertas en mi país de trabajo ya la novela no estaba ya las discográficas no estaban amenazas a mi familia amenazas a mí tanto fue así que yo tuve que agarrar una gira que comenzó en México y terminó aquí en Argentina y yo dije donde me deje el avión ahí comenzaré de cero con todo lo que implica para poder sacar a mi madre que era lo que me tenía realmente más preocupada porque mi madre es todo para mí no me ha sido padre y madre a la vez y mi madre que es médico cirujano anestesiólogo con posgrado de clínica del dolor dejó de recibir su jubilación y pensión hace tres años igual que ella hay 14 mil jubilados y pensionados venezolanos en el exterior sin recibir su jubilación y pensión y no hablo solamente de venezolanos sino de todas las nacionalidades que hicieron vida en Venezuela todos estos años entonces imagínate que para mí la indignación fue tremenda porque yo tengo las estadísticas yo pertenezco al movimiento artistas por Venezuela que es un movimiento de 250 artistas periodistas y comunicadores de los más relevantes de mi país pertenezco alianza de venezolanos en el exilio en resistencia pertenezco a venezolanos somos todos que el año pasado llevamos firmas de apoyo a las denuncias de crímenes de lesa humanidad cometidas por el régimen venezolano contra nuestra sociedad civil a movimientos como repúblicos entonces yo estoy de verdad con mucha información y ver como las cifras escalofriantes de muertes en mi país y este señor se sienta con su cara bien lavada a hablar de que en Venezuela no está pasando nada que él la pasó muy bien mira la indignación fue terrible Javier yo creo que cualquier ciudadano que quiera a su gente que quiera que quiera la humanidad no puede sentarse tranquilo enfrente de una persona así Azabache cuéntenos qué noticias tiene usted acerca de cómo lo están viviendo sus compatriotas venezolanos en estos momentos bueno Javier yo tengo las 24 horas del día contacto con mi gente en Venezuela y en las diferentes partes del mundo este lo que está viviendo el venezolano hoy es terrible porque como bien saben no hay comida no hay medicina pero para el régimen sí el régimen compra armas el régimen compra conciencias y el régimen se mueve con el narcotráfico y el terrorismo internacional mientras nuestra sociedad civil muere estoy hablando de niños hay un cálculo de 11 mil niños más o menos con desnutrición muertos por años las fotos que me llegan son impresionantes los niños con la piel pegada a los huesos Javier o sea una cosa de verdad terrible y no solamente son los niños son los hombres mujeres el estado del venezolano es terrible y a mí es lo que me me da mucha impotencia porque yo soy yo soy apartidista totalmente pero creo que la humanidad se tiene que voltear a ver esto que está sucediendo que es un plan hecho no solamente para Venezuela sino para el mundo Venezuela es la puerta de entrada de este plan maquiavélico que tiene esta gente de destruir o sea piensa diferente te destruzo yo me impongo a plomo y muerte y eso la humanidad tiene que evitarlo Azabache todos los españoles de bien sabemos que la de Venezuela es una dictadura la de Nicolás Maduro heredada de Hugo Chávez que pisotea los derechos de los ciudadanos venezolanos pero aquí en España no sé si usted está muy al corriente de nuestra actividad política tenemos un grupo llamado Podemos con personajes como Pablo Iglesias como Juan Carlos Monedero como Íñigo de Rejón que aseguran que el régimen bolivariano es maravilloso que los venezolanos gustan de hacer filas frente a los comercios porque así socializan y comentan la jugada durante el día o que viven muy bien porque comen tres veces al día ¿qué le parece que en un país como España un grupo como Podemos hable de estas cosas acerca de Venezuela? Indignante indignante porque Podemos todo el mundo sabe que Chávez le dio mucho dinero a Podemos para crecer igual que dio mucho dinero a los países como Nicaragua este ¿cómo se llama? el mismo López Obrador ahora en México países que hasta Brasil en su momento Argentina en su momento lo que ellos han invertido la petrochequera de Venezuela ha sido tremenda para imponer este modelo yo realmente quisiera que los españoles vieran viajaran a Venezuela y vivieran como un venezolano Cuba ha sido el creador de esta desgracia para toda Latinoamérica y el mundo porque es un modelo de hambre miseria y muerte yo te lo voy a decir simple Javier esta gente cuando llega al poder en forma democrática utilizando nuestras herramientas democráticas para después modificarla comienzan a destruir el aparato productivo de un país luego persiguen expropian el que puede se va el que no se tiene que adaptar porque si no es directamente expreso o asesinado Azabache nos hubiera encantado que esta entrevista hubiera sido para hablar de sus éxitos profesionales como impulsora del pop latino por sus éxitos televisivos pero lamentablemente es para aplaudir que usted sea una activista más de los derechos humanos luchando por esa falta de derechos que se está produciendo en su país muchísimas gracias por habernoslo contado aquí en España muchísimas gracias a ti Javier a todo el equipo a la gente si me quiere seguir en mis redes sociales arroba azabache online que ahí estoy colocando mucha información sobre todo esto que nos está pasando a todos un beso enorme muchas gracias a Chavace un chabludo desde España bueno como veis no hacemos más que recabar últimamente testimonios de lo que está ocurriendo en Venezuela fundamentalmente de personas que están fuera ya de Venezuela y nos pueden contar sin cortapisas y con libertad lo que está pasando la verdad es que una de mis primeras cosas la desesperación creo que lo que hemos podido ver en esa discusión que tuvo Azabache es la desesperación de ver sufrir a su familia de perder un país de tenerte que ir porque recordemos que es el primer éxodo económico que existe en el mundo es decir han existido éxodos debido a guerras pero es que este es el primero a nivel económico porque se ha empobrecido una zona o han empobrecido mejor dicho una zona de tal manera que la gente tiene que huir para poder sobrevivir algo que eso se ve en guerras y no en economías que no tienen conflicto en ese momento pero el conflicto existe evidentemente internamente y luego y acabo mi intervención que me parece muy importante como político me da pena voy a decir eso no voy a calificarlo más dejo a los demás que lo hagan que tengamos un presidente del gobierno que sea incapaz de condenar al señor Maduro y obviamente reconocer al nuevo presidente de Venezuela me parece honestamente que decirle o darle 8 días a Maduro para que convoque elecciones es una contradicción la respuesta que ha dado Maduro ha sido cual es elecciones si pero en la asamblea que no la controlo yo no presidenciales y lo peor de todo y finalizo lo prometo es que Pedro Sánchez con esa afirmación ha reconocido a Maduro todavía como presidente de Venezuela hombre por favor sinceramente o sea no se puede estar más equivocado implícitamente reconoce a Maduro como presidente puesto que le pide que convoque elecciones y por recogerte el guante a mí lo que me produce es auténtica repugnancia que el señor Sánchez esté más pendiente de dictadores muertos que de tiranos vivos y en este sentido decir que bueno que legitima de alguna manera que el señor Maduro pueda estar ni un solo día más al frente voy a decir gobierno bueno de esa sin razón de dictadura tirana como es chavista y ahora del señor Maduro pues hombre deja mucho que desear de un presidente como nuestro presidente de España y que también este tirano le haya soltado tal zasca al presidente español cuando le recuerda que lo que tiene que hacer él es someterse a unas elecciones y que gane unas elecciones pues hombre queda en entredicho la situación de España en el plano internacional desde hace ya mucho tiempo pero desde luego con esto que estamos viviendo últimamente y con el tema de Venezuela más todavía bueno vamos a ver yo tengo mucha información sobre lo que está pasando en Venezuela pero como el tiempo es limitado tengo que cortar por algún lado o vamos a ver lo primero que quiero decir la situación en Venezuela lo ha descrito perfectamente esta chica es imposible de que empeore es terrible es terrorífico no tienen medicinas no tienen alimentos tienen que marcharse del país cuatro millones un cretino esta mañana un cretino esta mañana en Antena 3 me decía que no que no es un genocidio pero vamos a ver gilipollas cuatro millones de personas que se han tenido que ir ahí eso no es un genocidio la verdad que tenemos aquí una gente que no hay por lo que cogerla pero bien a lo que voy pero dicho esto dicho lo terrible que es etc no sirven de nada no digo ya lo de este miserable de Sánchez que da exactamente igual lo que diga es que lo que diga la Unión Europea a Maduro le da risa y lo que diga este iba a decir nuestro presidente no es mi presidente es un presidente legal pero ilegítimo y desde luego no es mi presidente el presidente de España bien sin duda si bien esto ilegítimo legal pero ilegítimo bien esto lo que diga este no es que le derrisa es que le desprecia totalmente y se mofa de él como ha señalado lo que ha contado porque no convoca elecciones y luego otras muchas cosas le canta canciones o sea es que se burla de él es que da lo mismo eso da igual aunque aún suponiendo que Sánchez hubiera dicho desde el principio que quería que hubiera elecciones y tal y cual que efectivamente no es que indirectamente esté reconociendo a este criminal es que le da legitimidad ningún país ni Estados Unidos ni Canadá ni Colombia ni Brasil ni toda una serie de países que han dado un paso al frente le reconocen legitimidad para convocar nada y este se lo ha dado pero bien voy a tratar de resumir la situación dicho todo esto es muy triste pero este tema no se arregla excepto si el ejército todo depende de lo que haga el ejército el ejército venezolano el ejército venezolano al parecer hay división ahí ¿no? no, no desgraciadamente vamos a ver el ejército venezolano desgraciadamente y yo lo he vivido porque lo he vivido en primera persona me cortas cuando quieras y luego después no, no pero en qué punto estaría el ejército venezolano porque hay noticias que nos han llegado acerca de altos mandos afines al régimen y otros mandos intermedios que podían estar por la labor de un cambio te lo explico esto te lo explico muy claramente vamos a ver en Venezuela hay dos mil generales que son narcotraficantes los de la Guardia Nacional todos son narcos y o reciben rentas del petróleo y de minerales etcétera impresionantes bien de los dos mil generales solamente uno solamente uno se posicionó a favor de Guaidó y este tío ha sido tan panoli porque en fin daría otra palabra más dura pero que cuando van a detenerlo él tenía una unidad del ejército venezolano a sus órdenes en vez de liarse a tiros con los que lo van a detener con lo cual hubiera encendido la mecha de un posible levantamiento el tío se rinde como un corderito y está ahora mismo en la cárcel mira pero verás con esto termino esta primera parte porque luego te diré porque tengo mucha más información yo presencié en una cena en casa de Antonio García Trevijano el mayor pensador político español de todo el siglo XX con un líder de la oposición venezolana en el exilio Alberto Franceschi estábamos cenando y llamó por teléfono esto estoy hablando de año y medio Antonio murió hace un año más o menos llama por teléfono a un coronel de un cuerpo de élite venezolano y habla no sé qué por aquí por allá porque vamos a hacer vamos a deshacer porque nos vamos a levantar nos vamos a levantar y yo cuando termino de hablar digo la verdad primero cuanto manda mi amigo Alberto y estos tíos van a dar un paso pero Antonio que era mucho más listo que yo desde luego políticamente conoció bien las cosas cuando termina de hablar le dice mira Alberto estos tíos no se van a levantar y te digo una cosa mientras no tengan cojones para pegarle cuatro tiros a los generales y no los tienen porque este tío ha demostrado que no los tiene no van a conseguir nada y utilizó parafraseando una frase de la pasionaria dice mira si esta gente no es capaz de arriesgarse a morir de pie van a seguir moviendo de rodillas que es lo que te digo el ejército el ejército no se va a mover no se va a mover porque los coroneles y los comandantes y perdonan que me diga porque lo digo con un enorme pesar en el corazón pero es que lo he vivido los coroneles y los comandantes por ese lado no va a venir la solución no vendrá por otra que luego os cuento puede venir por otra pero luego la cuento luego le preguntamos la otra solución a ver Rafael bueno para mí el problema de Venezuela ya no es un problema de Venezuela primero felicitar a esta mujer y toda su valentía y solidarizarme absolutamente con el pueblo venezolano donde tengo grandes amigos hoy desafortunadamente los tengo más próximos porque se han tenido que venir para España pero el problema ya de Venezuela no es un problema nacional de Venezuela es un problema internacional Venezuela está sufriendo lo que está sufriendo porque la comunidad internacional no está actuando adecuadamente hay un sátrapa hay un tirano ha habido un tirano que ha sido heredado por otro tirano y por otro sátrapa las condenas de la comunidad internacional las condenas que nuestro presidente ha legitimado expresamente a Maduro todo esto está bien pero por situaciones infinitamente menores a estas ha habido intervenciones directas de la comunidad internacional en determinados países si no hay una reacción de intervención porque el ejército no va a ser la solución yo comparto esto con Roberto si lo hubiera sido ya lo puede haber sido y no lo ha sido y cada vez que pasa el tiempo va a ser lo menos o hay una intervención internacional pero ya no una intervención de meras declaraciones sino una intervención en toda regla de la comunidad internacional esas 5.000 tropas apuntadas en un papel en Estados Unidos no es que o lo hay desafortunadamente o Venezuela no tiene solución porque insisto el ejército no es una solución en Venezuela no lo es ha habido bueno ha habido un movimiento ahora que sabemos que ha sido el del agregado militar en la embajada de Washington que se ha manifestado a favor del régimen a reconocer al nuevo presidente pero lo que sigue es cierto es que el ejército interno el ejército interno no está dando respuesta ante esa situación insisto la comunidad internacional tiene que reaccionar y tiene que promover una actuación y cuando hablo de intervención hablo de intervención militar o sea cascos azules promoviendo una intervención porque hay un gobierno absolutamente legítimo aún absolutamente tirano como exactamente igual que se interviene en los países africanos o en el cono en el cono en el medio oriente o en cualquier otro lugar oye en el pacto de las azores por unas presunciones de existencia de unas bombas nucleares que nunca llegaron a existir se intervino un país ¿de acuerdo? bueno pues oiga con más razón que aquí sabemos que sí que hay tiranía que sabemos que están cometiendo la violación de derechos un día atrás de otro donde realmente ya no hay capacidad de resolución interna la comunidad internacional tiene que reaccionar con ninguna intervención yo no veo otra solución sí déjeme déjeme que le cuente un suceso que tuvo ayer en el pleno del Ayuntamiento de Madrid me parece importante todos los partidos presentamos cuatro partidos que forman el Ayuntamiento de Madrid actualmente presentamos iniciativas para que el presidente del gobierno pues presentará su apoyo al nuevo gobierno de Venezuela ¿qué ha sucedido? ¿qué sucedió aquí? me indignó absolutamente la situación tanto del Partido Socialista como de ahora Madrid quiero dejar claro que lo que ofrecía en este caso Carmena que votó de manera expresa levantando la mano en la votación es decir que está absolutamente claro que no han hablado por ella sino que ella ha expresado su voto y fue en contra de las iniciativas que presentaban tanto Partido Popular como Ciudadanos que básicamente lo único que pedían y solicitaban el reconocimiento del nuevo gobierno de Venezuela aquí sin embargo ¿qué ofrecía o qué nos estaba diciendo la señora maestra en este caso que abogaba la salida para Venezuela? una salida de paz es que la salida de paz la garantizan las fuerzas internacionales que son fuerzas de paz es que son fuerzas de interposición claro por eso viene por eso viene por eso quería porque quería dejar porque es que a lo mejor no quieren entender nada de lo que ha sucedido absolutamente una cuestión de paz se puede plantear cuando hay dos bandos enfrentados o cuando hay una parte es que no aquí hay un tirano que está masacrando a un pueblo y a un pueblo de vivir es que no hay cuestión de paz aquí yo lo que no comparto pero si es que no sé por qué os molestáis en criticar o en analizar lo que dice esta señora o señorita esta señorita es la de las tetas al aire en una capilla en una capilla católica ofendiendo a los católicos que no sabe hacer una o con un canuto y que pasó más miedo en el juicio que pasó más miedo en el juicio que no te puedo ni imaginar le temblaban las uñas de los pies pero no ese es el tema que nos ocupa no debemos perder ni un segundo en lo de las señoritas a ver don Roberto usted nos había prometido que nos hablaría de cuál es la vía que realmente puede dar la solución si hay que perder un poco de tiempo porque esta gente que apoya esto que ha dicho Sergio son precisamente aquellos que pretenden bueno y que se van a presentar unas elecciones para gobernar de nuevo el ayuntamiento de Madrid o el ayuntamiento de Getafe o incluso el gobierno de España es que yo creo que si hay que dedicarles tiempo porque hay que prestar atención a gente que desde luego no apoyan al nuevo presidente venezolano pero sin embargo están en España están en el mundo occidental están con sus casoplones en Guadarrama están con sus cuentas bien llenas de dinerito en nuestro país y claro esto hay que contarlo y fuera de nuestro país y ese partido político que es ahora Madrid en el ayuntamiento de Madrid o ahora Getafe en el ayuntamiento de Getafe o Podemos a nivel nacional cualquiera de sus marcas son gente que tiene opción a gobernar alguna vez algo entonces si hay que decirlo y hay que decir que estos señores defienden un régimen tirano como es el de Maduro esto ya lo hemos dicho todos todo el mundo ha dicho que son tiranos menos pedoimos evidentemente ya habéis dicho que son tiranos que hay que reconocer que no puede continuar la situación pero la realidad es como tú bien apuntabas hay un éxodo la realidad es que hay asesinatos la realidad es que hay hambre la realidad es que hay hambruna que hay una situación de violencia descontrolada de tiranía y demás bueno ya que habéis hecho todas esas declaraciones ya las habéis hecho ya habéis hecho todo lo políticamente correcto mi pregunta es ya no ha dado resultado esto no da resultado no sirve para nada el señor que está en la pantalla se fuma un puro con estas declaraciones mi pregunta es los partidos ciudadanos partido popular los partidos del establishment estaríais de acuerdo con una intervención internacional en Venezuela para poner orden si o no es algo que yo tengo que para contestar no no opiniones personales pero yo le contesto como toda situación internacional en ese caso primero reconocimiento por el país que creo que en este caso tendría que ser España quien lidera eso para empezar segundo llevar a Europa a que se pronuncie en esos términos de manera clara tercero bloqueo financiero y bloqueo esto ya está hecho y no 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 básicamente no no pero Estados Unidos ha suspendido todo el tema del petróleo todo el tema de la exportación de mineral todo el tema de la exportación de minería España más es que no hay más vamos a ver Europa no va a hacer nada es que no hay más porque los países que están fuera es que no están los países que están no pero es que los países que están fuera fuera como es Rusia o como es Irán que sigue todavía o China que siguen explotando están fuera de los convenios los que están dentro de los convenios ya lo han hecho está contingentado como sabemos el tema del petróleo está contingentado el tema de los minerales está contingentado el tema de todas las materias primas pero los que están fuera de los países de recalcación entonces eso ya ha pasado todo eso ya Sergio ha pasado no ha pasado no ha pasado porque hay que hacerlo a ver que termine Sergio sí por favor y finalizo luego vienen los bloqueos marítimos que son necesarios luego las intervenciones en la ONU es el final o sea una de las cosas que sí que hay que tener muy claro es que obviamente no es no es mi yo estoy haciendo un análisis de lo que se suele hacer en este proceso o sea esto no es ni opinión es el proceso normal que se hace no bueno no bloqueos marítimos no existen bloqueos financieros no existen sigue saliendo el petróleo de Venezuela no 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 el petróleo no sale a los países de Venezuela a China por favor no 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 a China sí pero no a OCD pero es que eso no vas a evitar nunca pero es que por eso se hacen primero bloqueos marítimos luego se pero a los que no están a los que no están afectos a los tratados no Sergio yo pero esos son los pasos que internacionalmente me dejas vamos a ver solución yo Sergio no eso no funciona así pero vamos sobre todo te digo una cosa no Europa no cuenta nada Europa es un cero la izquierda pero bien te voy a decir lo siguiente bueno ya esta mañana lo que tú dices en la intervención militar con dos indocumentados en la antena 3 cuando he dicho lo de pegarle dos tiros a tal uy pegarle dos tiros pero que barbaridad pero este tío es un salvaje bueno una cosa la verdad es que la panda de ignorantes que hay por las tertulias y sectarias no hay por donde cogerla pero voy voy a tratar de centrar el tema para que veáis cuál es la situación real empiezo por el viernes pasado el viernes pasado un amigo mío de Washington que conocí durante la campaña de Trump esto le llame a Washington y digo que vais a hacer que va a pasar con que vais a hacer va a intervenir dice mira el departamento de estado lo tiene clarísimo no vamos a intervenir no va a intervenir militarmente Estados Unidos las sanciones económicas y diplomáticas esperamos que sea suficiente entonces la repregunta inmediata es decir oye que este 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 tipo ha dicho que tenéis 72 horas para abandonar la embajada de Caracas y dice mira eso no va a suceder porque estos tíos la opinión del departamento de estado estos tíos son muy malos pero no son tontos no van a hacer nada de todas maneras si te digo que hay una fuerza naval a 300 kilómetros de la de la costa venezolana formada por el portaaviones Lyndon y Johnson y varias naves de apoyo y un un barco de ataque que lleva un batallón de marines ese batallón de marines puede estar en hora y media en la embajada norteamericana en hora y media en la embajada norteamericana de Caracas pero no va a suceder porque no van a hacer nada no van a hacer absolutamente nada primera cuestión segunda cuestión esto perdona primer hecho segundo hecho el segundo hecho es ante la posibilidad de que pudiera haber alguna intervención el señor Maduro se ha rodeado de 400 efectivos de un grupo de un grupo militar ruso privado que se llama el grupo Wagner que son como los de Blackwater norteamericanos que tiene 6.000 hombres en todas las sitios que son gente de la Espeznat que son las fuerzas especiales rusas que son las mejores fuerzas especiales del mundo según todas las opiniones y hay 400 hombres que se han desplazado desde Moscú vía Paraguay vía vía perdón vía Senegal Paraguay y y y y y La Habana y desde La Habana en vuelos comerciales han llegado y en este momento están digamos protegiendo a a este a Nicolás Maduro sí estos tíos quiero decir estos tíos valen por 10 es decir necesitarán 4.000 hombres para matar a este tío cosa que no los hay en Venezuela bien este es el segundo hecho tercer hecho el señor Bolton ante ayer me parece que fue ha puesto en marcha unas unas medidas de contra el crudo venezolano no las ha puesto todavía las van a poner esto le va a costar no voy a entrar en ellas pero básicamente es que el crudo venezolano es un crudo muy pesado solamente hay muy pocas refineras en el mundo que pueden tratarlo entre ellas dos en Estados Unidos en Texas que pertenecen a PDVSA a través de una filia que se llama Citgo entonces lo que ha dicho lo que dijo Bolton es el crudo que se va a procesar en las refinerías de Texas lo van a seguir procesando y ese dinero va a ir a una cuenta cerrada y esa cuenta cerrada va destinada solamente la puede manejar Guaidó bien lo que van a hacer evidentemente los venezolanos es dejar de mandar crudo ahí y entonces ahí no pasa nada se le escapó un papel que no se le escapó que lo quiso más o menos enseñar de que ponía 5.000 hombres a Colombia en caso de que se hiciera una intervención militar aquí no hay cascos azules ni Cristo que lo fundó esos son gilipolleces que no sirven para nada aquí intervendrían el ejército colombiano que sería el que llevaría al grueso del ataque el ejército colombiano es un ejército del copón que lleva 30 años o 40 años luchando contra las guerrillas comunistas y contra y contra el narcotráfico y son gente de primer nivel después Brasil alguna digamos presencia simbólica de otros países latinoamericanos y probablemente ayuda aérea y de otro tipo de los Estados Unidos pero eso sería lo que llevarían el ataque pero que es lo último de lo último que me lo han contado esta mañana y os lo puedo decir están negociando en Washington que esta sería la salida la salida ideal están negociando en Washington porque el Departamento de Estado no está por la intervención militar a pesar de los 5.000 hombres que han dicho si estos no son tan gilipollas de atacar la embajada americana tipo Teherán hace ya unas décadas que sería un acto de guerra contra Estados Unidos y entonces sí que Estados Unidos intervendría con todo su potencial y a esto se lo fuman porque el ejército venezolano es de Chichainabo por muchas armas modernas están negociando están negociando con Rusia en Washington el siguiente acuerdo Rusia que es lo que quiere dice mire yo quiero tres cosas primera que Guaidó nos garantice que nos devuelve los préstamos que le han prestado la tira de dinero a este miserable segundo que nos respete si no todas por lo menos la mayor parte de las concesiones petroleras y mineras que tenemos allí y tercero que no nos toquéis que no nos sigáis tocando las narices en Ucrania ¿y qué hacemos con Maduro? ¿qué? opción noriega nos lo llevamos en ese caso en caso de que llegaran a un acuerdo pues Maduro cogería un vuelo montaría en un Ilushin 92 y ya le asesinará en otro país perdona con todos los los narcotraficantes o con los que cupieran con todo el dinero que han robado y vendrían a España a lo mejor porque le ha ofrecido ¿sabes que que este que Zapatero le ha ofrecido asilo político en España ¿no lo sabías? no tenía ni idea hombre por 5 millones de dólares que según la oposición venezolana se ha llevado podría invitarle a su casa o a donde fuera a México al comunista de Obrador o a cualquier otro que se vaya a Guata a Pujamón este es el resumen que tiene habitación a lo mejor le presentan el tema ah bueno perdona si hay una cosa que están haciendo que está haciendo ya la CIA y esto me lo decía un amigo mío Ronald Edo que es capitán de las fuerzas especiales está ahora mismo en Magda y es ex asesor de la CIA y me lo decía lo tengo aquí en un tweet lo que está haciendo la CIA es que están visitando uno a uno a los generales y le están diciendo el siguiente planteamiento mi general tiene usted dos opciones o bien sigue apoyando al señor Maduro en cuyo caso le vamos a congelar a usted todas las cuentas en cualquier lugar del mundo que tenga lo vamos a acusar en la prensa de narcotraficante y va a acabar sus días en una presión de Atlanta o por el contrario se posiciona usted contra el señor Maduro y en ese caso en ese caso nosotros le garantizamos una renta y le ponemos un piso en la llama es algo que lleva haciendo hace ya bastante tiempo hace ya tiempo que lo está haciendo y evidentemente ahora es el momento de atornillar lógicamente puesto que están viendo que se está tambaleando y es muy probable que la CIA haya fomentado incluso en algún momento eso hay que tener pero yo vamos a ver esto para mí el problema no es que ni USA tenga unas naves allí ni Colombia ni el ejército de Brasil esto es un problema a nivel internacional o sea yo no creo que USA que Estados Unidos tenga que tomar el protagonismo ni lo tenga que tomar Colombia ni Brasil esto es un problema a nivel internacional los cascos de azules se reirán no se verán para nada pero por mucho menos que esto han actuado y han tomado medidas hoy tú sabes que quien marca es la CIA es imposible pero ¿por qué? porque el Consejo de Seguridad de la ONU tiene en poder de veto Rusia y China y van a decir que no pero que lo digan pero que lo digan pero que no es imposible pero que lo digan pues sí que le importa pues sí que le importa a Putin decir que no no creo que Putin se atreve a decir que no por Dios no conoces a Putin y yo le tengo una enorme acción yo no le conozco personalmente pero conozco a gente muy cercana a él le tengo una admiración me parece uno de los mejores presidentes del mundo como Li Xiaoping en China y desde luego a este le toca la ley mira la única solución militar si es que se va a la solución militar espero que no espero que Rusia que llegue a un acuerdo que le retiren que le retiren el apoyo le preparen un avión si se alcanza ese acuerdo que usted mencionaba sí que habría la posibilidad efectivamente de que fuera evacuado en un avión a un país tercero donde se le garantizara una estancia que ya veríamos si se veía interrumpida por un asesinato fortuito como suelen acabar este tipo de cosas no tenía por qué porque este tío se rodea de un grupo de mercenarios como estos que tiene el Spernat y no tampoco pasa nada en fin muy interesante la verdad es que es un tablero geoestratégico el que se está jugando efectivamente que no afecta únicamente a Venezuela sino al equilibrio mundial aunque vaya por delante como hacemos todos los días nuestra solidaridad más absoluta con el pueblo hermano de Venezuela que lo está pasando realmente mal vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato volvemos a hablar de política española hoy se sigue barruntando la posibilidad de que Pedro Sánchez adelante las elecciones generales a este mismo año al 2019 ayer lo apuntaba la ministra de Hacienda hoy era la propia vicepresidenta Carmen Calvo quien está ya masajeando el terreno diciendo que sí que sí que eso es una posibilidad que siempre se ha barajado en caso de que no saque adelante sus presupuestos generales del estado de la ciudad de Hacienda de Hacienda Llegan ustedes a fin de mes, ¿tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900 494 431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900 494 431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Hay que atravesar el río, tierra, montaña, estar con mi mamá, abrazarla y besarla. Entregarle al niño después de ocho meses, largo. Para ella es duro haber dejado a mi sobrino. Yán tiene un 30 días, 28 días caminando, pidiendo cola, pasando travesía, el frío que hace inmenso en la parte de Rumichaca, en la parte de la entrada de Pahor. Aquí estoy con la bendición de Dios. Y cuando de repente sale por ahí, yo, ay, pero va a que grito, yo, ay, mi prensa, mi cosita prensa, eres su mamá. Yo había días que no podía mandar al niño al colegio porque no tenía que darle desayuno. O sea, estoy con mi hijo, pero pasando necesidades los dos. Se ve que vienen cosas buenas para mí y para mis hijos. Antes de usar internet, recuerda, tus datos personales no son solo tu dirección o fecha de nacimiento. Pequeños detalles sin importancia también dan información sobre ti y pueden llegar a ser usados para hacerte daño. No compartas datos personales con gente que no conoces. Configura el perfil de tus redes sociales para hacerlo lo más privado posible. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. ¿Tiene que conducir por una carretera convencional? Juan, es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que en la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? ¡Bien por los precavidos! Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 kilómetros hora necesitas 70 metros para detenerte. A 100 kilómetros hora, 84 metros. 14 metros de nada, que son una gran diferencia. Y con suelo mojado, la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. La España, nación de naciones, va a llegar. Visca, Cataluña, llure y soberana. Quiere que yo soy el mendacario más peligroso para sus intereses. Independen en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canarios. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto. Pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12.